Hablemos de cosas en serio. Augusto Ardiles es exdirector de la Casa de la Moneda. Está en línea. Augusto, buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, José Luis? Gracias por la invitación. No, por favor. Bueno, primera cuestión. Hemos estado embarcados en esta discusión marquetinera del tema de dolarización. Ahora, hace un ratito, Emilio Campo subió un tuit donde dice que, bueno, que en realidad lo que va a pasar es que la gente va a poder elegir su propia moneda. Algunos se pusieron contentos y dijeron, bueno, al fin entendió que lo que hay que hacer es ir al bimonetarismo. ¿Nos podés ilustrar un poco sobre este escenario y la lógica que tiene, siendo vos un hombre que estuvo justamente en la Casa de la Moneda? Primero, José Luis, quiero aclarar algo que va a resultar obvio, pero permíteme la licencia de 30 segundos. La dolarización no se hace uno a uno, como estoy escuchando, y como incluso, José Luis, algunas encuestas se están dando. O sea, la gente piensa, José Luis, en un 30% de los encuestados, que la dolarización es uno a uno. Es decir, que si por él cobran 100.000 pesos, pues ya cobraste a 100.000 dólares. Esto es un disparate. Es un disparate, porque la dolarización, el principal problema que tenés, es que no sabés a qué tipo de cambio se hace. Es decir, no tenés idea de qué tipo de cambio vas a sacar todos los pesos que están circulando, que seguro José Luis no va a ser a 730. ¿Por qué no va a ser a 730? Porque el Banco Central tiene reserva negativa. Vos podés decir, bueno, pues la Argentina es muchos dólares. Bueno, pero esos dólares son de la gente, no son del gobierno, que es el que emite los pesos. Me va siguiendo, pero no entiendo la audiencia. Entonces, el Banco Central, cuando tenga que sacar todos los pesos que están circulando, tiene que decir, bueno, tengo que poner dólares míos para sacarlos. ¿Cuántos dólares tengo en el Banco Central? Bueno, en el Banco Central tengo menos 12.450 millones de dólares. Bueno, es imposible de realizar. Es imposible de realizar, salvo que hagas una confiscación de los depósitos en dólares de todos los particulares, hagas un plan bonus, es decir, a todos los que tienen pesos de depósitos en el sistema financiero, les digas, bueno, estos pesos iré a buscarlos dentro de 10 años, y sometiendo a la población argentina una tasa de pobreza de aproximadamente 80%. Eso es lo que puede caer en una dolarización. Por esa razón, y esto no soy un alarmista, esto digo, más o menos está estudiado, tenemos percepciones hechas. Por esa misma razón que te estoy diciendo, como bien señalaste vos cuando arrancamos, Emilio Campos sacó un tuit ayer diciendo, bueno, en realidad vamos a permitir una competencia de monedas para que no haya un monopolio estatal de emisión, bla, bla, bla. A lo cual suele responder ese tuit, bueno, mire, entonces lo que vos estás diciendo es que vas a aplicar un bimonetarismo, es decir, un peso mientras lo fortaleces y que la gente elija la moneda que prefiere. Ahora, tampoco le mintamos a la gente. El dólar también es un monopolio estatal. Es el monopolio estatal de la emisión de los Estados Unidos. Y no es una moneda que no va a tener inflación. Va a tener la inflación de los Estados Unidos que siempre está entre el 5 y el 16% anual. Por más que vos hagas las cosas muy bien en Argentina. No es que estamos comprando una moneda que nos resuelve todos los problemas, como también nos quieren vender desde la libertad de vida. Ahora, puntualmente, tres o cuatro referencias. Cuando se hizo el programa de convertibilidad, ¿cuál era la tasa de conversión? ¿Dónde estaba el peso argentino que quedó en uno para ser uno con el dólar? No sé si me explico bien. Está buenísima la pregunta y te voy a hacer un poquito más ilustrativo todavía, José Luis. Cuando Carlos Mendes nació en la presidencia en julio de 1989, no me acuerdo el día exacto, pero fue julio de 1989, el dólar estaba, si mal no recuerdo, a razón de 750, 740 autrales, que eran las monedas de ese entonces, por dólar. La Argentina tuvo un pedido de estabilidad que había arrancado antes de la elección del 89 y que culmina dos años después cuando se llega a la convertibilidad el primero de enero de 1992, si mal no recuerdo. La tasa de conversión fue de 10.000 autrales por cada... perdón, sí, de 10.000 autrales por cada peso que en definitiva era un dólar, ¿no? Porque era uno a uno. Entonces, se arrancó... Carlos Mendes arranca el gobierno con 750 pesos por dólar y recién hace la conversión en 10.000... Bueno, no eran precios, eran autrales, perdón, en 10.000 autrales por dólares, pero era la moneda de ese entonces, ¿no? Sí. Como se denominaba en ese entonces. ¿A qué voy? Una devaluación de más del 1000%, José Luis. Claro. Bueno, a eso está atado con otra cosa que yo le suelo comentar a la audiencia, que cuando España e Italia ingresaron a la zona euro, vos hablás con españoles, italianos, y ellos sienten que les vaciaron los bolsillos, porque el pase de la lira al euro y el pase de la peseta al euro generó una inflación de precios que fue muy fuerte, que son temas a veces poco comentados acá o que parecen irrelevantes, pero vuelvo a lo nuestro. Hoy una hipotética tasa de conversión estaría más o menos en ese rango también. Yo tengo hoy 10.000 pesos, mi 10.000 pesos se transformaría en un peso, porque digo más o menos lo que estaba el austral con lo que está el peso ahora es equivalente en ese punto. Es que la situación, te diría que ahora es peor, José Luis, porque vos se podés tener reservas ceros en el Banco Central, tener reservas negativas. ¿Qué significa esto? Que el Banco Central le debe plata, por ejemplo a China, por el swap con China, debe plata a depositantes que les fue tomando prestado los depósitos, garantizándolo con el oro que tiene, pero que fue sacando de esa cuenta, debe plata a organismos públicos nacionales. Entonces, como hoy no por hoy no tenés dólares, lo que primero tenés que hacer, si querés agradecer, es decir, bueno, voy a confiscar los depósitos del sistema financiero, porque ¿dónde puedo agarrar dólares, viste, como gobierno? Bueno, agarrar los depósitos que hay en el sistema financiero. Bueno, no me alcanza con eso, José Luis, porque tengo un pasivo de LELIC, un déficit cuasi-fiscal, que es lo que emite el Banco Central, monstruoso. Equivale a un préstamo y medio del FMI. Es pasivo. Pasivo que, dejando que te diga, que Alberto Fernández multiplicó con 10. ¿Por qué dijo que iba a pagar las jubilaciones a la LELIC? Bueno, no solamente que destruyó las jubilaciones de todos nuestros viejos, perdón que me pongo nervorragico, pero a uno le hierve la sangre estas cosas, viste. Y no solamente que no pagó las jubilaciones con las LELIC, sino que las multiplicó por 10. Entonces, esas LELIC, esos pesos, los tenés que convertir en un plombones. Es decir, tenés que decirle, muchachos, a estos pesos yo no se los voy a canjear por dólares. ¿Me seguís? Estos pesos yo se los voy a canjear por dólares en 10 años recién. Configo esos depósitos. Configo los depósitos en pesos en dólares. Lo que son en pesos, los tiro para adelante. Lo que son en dólares, veo cuando le pago, viste, a los depositantes. Y recién ahí, veo a que está esa dolarizo. 10.000 podría ser una alternativa. Quizás puede ser 5.000, quizás puede ser 7.000. Quizás puede ser 2.500. Pero estamos en una nebulosa, lauclosa, José Luis. La incertidumbre a lo que nos quieren llevar es tremendo. Por eso, yo digo que, veo lo que hace Maza, José Luis, que básicamente con tal de llegar competitivo al 22 de octubre está hipotecando el futuro que nuestro, pero el futuro nuestro dentro de dos meses. Y escucho lo que quiere hacer Miley y mi conclusión es la siguiente. Los dos nos quieren llevar a una hiperinflación. Sí, claro. Primero, porque es la única forma que cree que puede llegar competitivo al 22 de octubre. Este plan migaja, que nos va tirando cositas de a poquito o nos va tirando dos chauchas y palitos como si los argentinos fuéramos tontos. Y se paga con más emisiones. Obvio. Porque la Argentina tiene un déficit de 4 puntos. Y escucho lo que quiere hacer Miley y digo, la única forma que tiene el plan de Miley de la realización cierre es con una hiperinflación que licúe los salarios de todos los argentinos con una confiscación de dólares y dejando 80% de los argentinos bajo la línea de pobreza. Esa es mi visión. Bueno, es importante esa visión insistir en plantearla claramente porque hay mucha frivolidad en todo esto. O sea, es que lo voy a hacer lo más sintético que puedo. Hace no demasiados días conversando con un empresario de acá de Maral Plata que está muy nihilista me dice, no, yo quiero que explote todo, que se haga mierda todo. Ajá, bárbaro. Porque además todo el mundo tiene dólares hasta el trapito tiene dólares. Ah, fenomenal. Bueno, bárbaro. Y, ¿cómo va a ser? Porque supongamos, digo, yo hago una pregunta que parece naif, ¿no? Digo, a ver, ¿cómo funciona esto? Yo, mañana vos me decís, bueno, tenemos bien monetarismo, el dólar es moneda de curso legal, perfecto, muy bien. Yo llego, voy a algún lugar, voy a hacer una compra, pago con 100 dólares. ¿Con qué me van a dar el vuelto? Eso va a depender de cómo quiera el negocio tomarte. Claro, pero alguien me va a tomar pesos de vuelta, alguien me va a dar pesos de vuelta y yo se los voy a tomar. Eso va a ser una libre elección entre las partes. Lo más probable que pase en un monetarismo, José Luis, y acá te quiero contar la propuesta nuestra, es de alguna manera legalizar lo que sucede ahora. ¿Qué sucede ahora? Que vos pagas en pesos, pero al momento de ahorrar te vas al dólar, porque tienes una herramienta que te da más reserva de valor. Ahora, vos para comprar dólares ahora parece un poco más que sos un criminal, viste, tenés que completar 45 formularios, tenés 45 tipos de cambio, sos el chico malo que esconde los dólares abajo del colchón, y el problema es que nadie trabaja en el mercado tanto para volver a fortalecer el peso, para volver a tener una moneda nacional, como supo tener la Argentina hace 100 años. Yo siempre cuento el ejemplo de que el padre de Jorge Luis Borges en 1914 vivía en Ginebra con el sueldo que cobraba como jubilado de la justicia nacional en lo civil acá de la ciudad de Buenos Aires, y mantenía a su mujer y a sus dos hijos en Ginebra. Por eso es impensado que un jubilado pueda vivir en Ginebra y mantener a la familia. Puede vivir tomando Ginebra, pero no creo que pueda vivir. Exacto. Entonces, lo importante es, mientras eso sucede, nosotros vamos a legalizar la libre convivencia de monedas. Entonces, vamos a utilizar el peso para la transaccionalidad diaria y vas a poder ahorrar en cualquier moneda con un tipo de cambio único, sin tener que estar escondiendo té, sin ser el malo de la película. ahora, vamos a trabajar para fortalecer el peso, vamos a trabajar para volver a tener una moneda nacional fuerte. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, esto lo podemos explicar porque tenemos equipos que están trabajando en estos gocerios hace cuatro años desde Juntos por el Cambio. Lo primero que vamos a hacer es tener déficit cero porque la inflación se genera porque el Estado gasta más de lo que recauda. Entonces, lo que primero tenemos que hacer es que el Estado gaste lo mismo que recauda. Es decir, tenemos que reducir cuatro puntos del TBI. El déficit fiscal hoy por hoy del Argentino está en 3,5 puntos del TBI y nosotros tenemos que reducir cuatro. Entonces vos me decís, ¿por qué cuatro puntos, Augusto? Bueno, José Luis, porque nosotros tenemos que tener un mínimo supra B para empezar a bajar impuestos también, para sacarle la pata, pero impuestos de forma sostenida, no impuestos como hizo recién la masa con ganancias, que es impuestos que va a pagar con más emisión dentro de dos meses. Entonces, una vez que nosotros tenemos déficit cero, automáticamente se reforma la carta orgánica del Banco Central. En la carta orgánica del Banco Central se establecen tres puntos centrales. Primero, se le da real independencia, como hizo Perú o Chile hace 20 años. Estoy copiándolo de al lado, no estoy copiándolo de Europa. Segundo punto, se prohíbe que el Banco Central siga financiando la política. Se prohíbe que siga el cajero automático de la política. Cuando el Banco Central no fue cajero automático de la política, la inflación en la Argentina fue del 5%, que lamentablemente fueron los menores periodos de la historia. Fue entre 1935 en 1949 y entre 1992 y 2001. Cuando el Banco Central pudo financiar a la política, la inflación fue del 180%. Es decir, hay una correlación directa entre el que el Banco Central pueda financiar a la política y el que no lo pueda hacer. y tercer punto, vamos a prohibir que el Banco Central pueda imponer CEPO. Vamos a prohibir que el Banco Central pueda imponer CEPO. ¿Para qué? Para que la gente pueda utilizar la moneda que quiera mientras nosotros reconstruimos la moneda nacional. ¿Qué va a suceder cuando nosotros reconstruimos la moneda nacional? Bueno, vamos a tener un sistema financiero sano y va a volver el crédito, va a volver el crédito hipotecario, que es otra de las opciones para solucionar el problema que existe en la Argentina. Entonces, no podemos pretender soluciones mágicas. Esto es un proceso que lo podemos hacer en cuatro años. Tenemos a la gente para hacerlo, lo tenemos estudiado. Te escuchaba antes de que me saldrá que contabas lo de corrientes, que Milay está llamando que todos vayan con motosierre y con bisturí. Yo lo que le quiero decir a la gente es la Argentina es un paciente enfermo. Y le quiero llamarlos a la siguiente reflexión. Piensen qué pasa si a un paciente enfermo lo operamos con una motosierra. Estoy seguro que la cosa bien no termina, José Luis. En el mejor de los casos le cortaste dos piernas y una mano y no lo mataste. En el mejor de los casos. En el peor de los casos lo descuartizaste. La Argentina no necesita es bisturí. Necesita un equipo de profesionales que sepa dónde ir haciendo las incisiones, dónde ir sacando lo que está mal, dónde ir sacando las obstrucciones. Entonces, yo estoy diciendo es bisturí y no es motosierra. Porque además tampoco nos comamos el verso. Me parece que esa motosierra no tiene cadena y lo único que tira es humo. Que es lo que mi ley está haciendo cuando se pasea por la motosierra con las camionetas por distintos lugares. Sin ninguna duda. Lo dejo para una próxima conversación dentro de no mucho tiempo. Pero dos cosas que me gustaría dejar planteadas. Yo llevo mucho tiempo diciendo que en Argentina hay que eliminar el gasto ocioso improductivo. El Estado argentino es un Estado autosatisfactivo, no es un Estado de servicio. Eso por un lado. Y por el otro lado digo hay un volumen de gabelas y de cargas que no son necesariamente impuestos. Por ejemplo todo lo que se le fue poniendo a la importación de automotores. Todo lo que tiene que ver con las transferencias. Una transferencia antes del gobierno de Cristina estaba en el 2% del valor vehículo. Hoy está arriba del 10%. Hay un montón de cosas que realmente agobian la vida cotidiana de los argentinos para cajas que después solo sirven para enriquecer a unos pocos. No sirven para el bien común bajo ningún punto de vista. No, coincide. Datos tenemos muchos pero está bueno contarlos a la gente para que entienda que hay un trabajo serio hecho acá. Si uno ve el tamaño del Estado entre el 2013 y ahora o sea en 20 años el Estado se duplicó en tamaño en gastos y eso no repercutió el mayor seguridad el mayor salud o el mejor educación. Todo lo contrario. En todos esos índices estamos para peor. Entonces claramente que hay un uso errado de los recursos que el Estado utiliza y es donde hay que poner orden que es lo que plantea Patricia Burris. Bien. La continuamos. Gracias. Que tengas un muy buen día. Muy amable. A vos, José Luis. Un saludo para todos. Bien. Augusto Ardiles economista integra los equipos de Patricia Burris fue director de la Casa de la Moneda.